Hola gente, el pasado sábado 2 de abril de este año 2016 se celebró en todo el mundo un cumpleaños muy particular, el cumple de la comunidad Arduino. Se realizaron 331 eventos en 68 países diferentes, todos con la finalidad de compartir conocimiento, mostrar proyectos y además pasar un buen rato. La comunidad y fundadores de Arduino y Genuino definieron 24 horas simultáneas a nivel mundial para celebrar un año más de la placa de código abierto Arduino. Desde el primer día que me enteré de la actividad estaba ansioso por participar y cubrir el evento, así que el pasado sábado bien tempranito agarré mis chunches y me dejé ir para el chuzo de edificio del programa de educación continua de la Universidad de Costa Rica. Deseaba respirar ese aire de camaradería y deseos de aprender de la gente que estaba allí participando. Este es un tour guiado por los proyectos que se expusieron ese día en el evento. El ingreso de los visitantes empezó a eso de las 8 y 30 de la mañana. Una gran cantidad de personas hacían fila para inscribirse y participar en las charlas, talleres y exposiciones de proyectos. Una vez que estuve adentro, en el primer piso me fui directo para el salón donde estaban los expositores de los proyectos. Quería saber en qué está trabajando la gente y ver algunas de sus ideas. En el primer stand me encontré a un par de jóvenes que desean cambiar el mundo y ayudar a personas con discapacidad visual. Ellos crearon y trabajan en un celular para personas no videntes que le han llamado el Smart Helper. Jason y Juergen son primos y viven en Poas de la Juela. Ellos son estudiantes del Colegio Técnico Jesús Ocaña. El dispositivo utiliza un Arduino Mega junto con un chip telefónico para leer y enviar mensajes de texto. Ubicar a las personas por medio de un GPS, reproducir música y también tiene sensores para advertir al usuario de algún peligro de golpearse o poderse caer. Toda la interacción del usuario con el dispositivo es por medio de un teclado numérico y el Smart Helper le responde con mensajes de voz. Mira, nos están apoyando bastante. La Fundación UCR que ha sido aliada a la fundación con la cual yo creé que se llama Fundación Costa Rica para la Innovación, junto con Carolina Taborda y Ana Rodera. Y la Fundación UCR nos ha apoyado mucho. UNED es coorganizador también del evento. Nos ha apoyado Intel, nos ha apoyado CERRE Cibernética, Pernix, Senfotec, nos ha apoyado una empresa de publicidad que no se me va al nombre en este momento. Hasta Florida de bebidas con algunas bebidas y refrigerios nos está ayudando. Entonces, siempre queremos mantenerlo muy, un evento muy grassroots, para que no se transforme en un evento de patrocinios, sino que es siempre muy organizado desde las personas que hacen mismo hacia arriba y que por supuesto que las personas que nos pueden ayudar para poder hacer el evento mucho más rico, mucho más completo, entonces que participen. Pero como ven no hay marcas por todos lados, porque no es ese tipo de patrocinio que andamos buscando, sino que se integren con nosotros en desarrollar la cultura médica. El segundo expositor que encontramos se llama Brian Salazar. Él y su empresa Helicom Tech han trabajado en un robot tanque con orugas, que ha sido impreso en su mayoría utilizando una impresora 3D. La parte innovadora es que las piezas que forman la oruga no ocupan pines y son completamente independientes. El robot está inspirado en Prototank de Dreamgivers y posee conexión WiFi. Adicionalmente, ellos han experimentado con diferentes mezclas de material, como materia prima para las impresiones. En especial, me llamó mucho la atención la inclusión de fibra de carbono en la mezcla. Ellos también realizan desarrollos de software a la medida y soluciones integrales de alta tecnología como parte de sus servicios. Más que los patrocinadores, es un coorganizador junto con FUN Costa Rica del evento. Nosotros, como fundación de la Universidad de Costa Rica, pues estamos muy interesados en promover este tipo de eventos. Entonces, tenemos una alianza con FUN Costa Rica para desarrollar estos y otros eventos. Continuando con el tema de moda, las impresoras 3D, conversamos con Wilber Arroyo, quien orgullosamente mostraba sus dos babies. Una es una impresora casera 3D y la otra es un router casero para impresión de PCBs. Wilber me comentó que su formación profesional no es específicamente en electrónica, pero que el tema le apasiona. Así que se ha dado a la tarea de investigar e integrar varios conceptos encontrados en internet. Toda su obra se basa en elementos o piezas que pueda encontrar en el mercado óptico, a excepción de algunas piezas que ha tenido que importar, o todavía mejor aún, que ha impreso con su propia impresora 3D. Posee muchas ideas y mejoras que desea incorporar a sus robots en futuras versiones. El cuarto stand estaba ocupado por Sebastián, un carajo con mucha energía y entusiasmo. Nos mostró un robot que es controlado por cualquier control de televisión. Utilizando algunos componentes electrónicos, especialmente un diodo receptor de infrarrojos. Este robot es capaz de decodificar cualquier control remoto de televisión y realizar tareas sencillas con nuestras instrucciones. No se pierdan el instructable que preparó Sebastián. Está muy interesante y completo. Y los traviesos pueden descargar el código fuente completo del robot allí mismo. La universidad, aunque digamos yo no soy una voz oficial de la universidad, pero sí puedo hablar obviamente del interés que tiene ella, es de generar espacios para el desarrollo de la innovación y para la investigación. Y en este caso, pues democratizar un poco el acceso de la tecnología a los diferentes sectores de la sociedad y que no sea solamente por el proceso formal que tiene la universidad dentro de sus carreras de grado. Entonces, ese es el interés de la universidad, el poder llegar a otras poblaciones que normalmente no ha estado llegando. Continúo con las exposiciones y me encuentro que si a uno no le gusta que le muevan el piso, aquí está la solución. Roberto Arias hackeó un sensor de sismo para poder replicar alertas por internet o enviar mensajes de texto. Su idea consiste en una red de dispositivos que permitan alertar con unos segundos de anticipación cualquier movimiento telúrico. Me pareció de ciencia ficción. El sensor utilizado lee las ondas primarias o también llamadas ondas P de un sismo y luego un Arduino Uno reconoce la alerta del sensor y la retransmite utilizando un Ethernet Shield para conectarse a Internet. Sencillo, pero altamente funcional para nuestro país en el que constantemente nos están despertando a la madrugada con esos meniones. Aquí vienen de todo, gente que sabe muchísimo de electrónica, gente que va a estar con Doctor House y gente que recién quiere ver cómo introducirse a este mundo y que viene aquí a aprovecharlo. Tenemos varios talleres de introductorios y sabemos que muchas personas vienen precisamente a perderle ese miedo al Arduino para de aquí en adelante ojalá continúen trabajando. Un proyecto que ha tenido mucha visibilidad en nuestro país es el desarrollado por Adrián Quesada. Armado con impresoras 3D y la tecnología Open Source de Arduino, él ha logrado construir una prótesis mecánica que tiene sensores que interpretan los movimientos de los bíceps del usuario y le permite a la persona manipular objetos. El primer modelo funcional lo utiliza Brydon, un estudiante involucrado en el proyecto que no posee su brazo derecho. Una gran idea, un proyecto que por su excelente calidad y complejidad ha sido muy llamativo. Espero que sigan cosechando éxitos y la idea pueda crecer como la espuma y extenderse a otras prótesis mecánicas. Mucha gente se vería beneficiada con esta tecnología y realmente les cambiaría la vida. Es interesante el modelo que utilizan para hacer llegar el producto a los usuarios. Los fondos son reconectados por medio de donaciones, sin costo para los usuarios finales. También tomen nota del bajo costo por unidad. Lo convierte en un producto accesible a todo público. Para mayor información pueden visitar la página del proyecto de oportunidad y hacer su donación. En el centro del salón, en una mesa gigante, nos encontramos a la familia Vargas. Ellos exponían una gran cantidad de proyectos desarrollados por ellos mismos y además muy divertidos. Un carro a control remoto, un robot que puede transportar una gran cantidad de peso y moverse también en diferentes direcciones mientras avanza. Un sistema para alimentar a los gatos de la casa, un selector de balines, sí, dije un selector de balines. Y la más pequeña de la casa, Mari, está trabajando en un llavín digital para la puerta de su cuarto. Qué niña no ocupa un poco de privacidad, ¿verdad? Definitivamente, esta familia se toma muy en serio sus gatos creativos y entre todos colaboran y aprenden. Interesante forma de integrar a los miembros de nuestra familia y a la vez divertirnos mientras aprendemos. Ok, la expectativa de la Fundación es ir consolidando este movimiento MAKER en el país y ser parte de esos actores que estamos involucrados en consolidar el movimiento MAKER en el país. La empresa CR Cibernetica expuso en su stand algunos de los proyectos desarrollados a través del tiempo para sus clientes y que ellos mantienen como código abierto para que otras personas los puedan visitar e inspirarse en ellos. El señor Bentley Born está a la cabeza de esta empresa y hay que reconocerle que ha sido un gran impulsador del movimiento MAKER en Costa Rica. Fue una estación meteorológica completa para empresas del sector agroindustrial, su alimentación principal es por medio de paneles solares, un sistema para monitorear el consumo eléctrico de su casa u oficina que promete ayudarnos con nuestro bolsillo y presupuesto familiar. Un juego que a todos divertía muchísimo pero que realmente no entendí cómo funcionaba. Era alguno de los proyectos expuestos. También estaba Ricardo promocionando las impresoras 3D que la empresa ha estado distribuyendo en los últimos meses a precios muy accesibles. Pueden visitar la página de la empresa y adquirir componentes electrónicos para sus proyectos, al igual que visitar sus oficinas en el Paseo Colón. En el segundo piso del edificio se desarrollaron las charlas y talleres. En total fueron 13 charlas y 9 talleres, cubriendo temas muy variados. La lista completa se publicó en la página oficial del evento. Algunas de las charlas fueron transmitidas en tiempo real por Google Hangouts y otras fueron grabadas por camarógrafos de la UNED. Pueden visitar la página de Facebook de UNED Investiga donde ellos han publicado algunos videos de las charlas. Un proyecto que llamó mucho mi atención fue la participación de don Alberto Villalobos, químico de profesión pero maker de corazón. Él presentaba su proyecto Análisis térmico diferencial utilizando un procesador Arduino. Pucha, el nombre es un poco intimidante o debería decir matón, ¿no les parece? Él y dio una solución sencilla a un problema químico real con una herramienta accesible para todos. Les invito a visitar su blog Hombros de Gigantes donde él explica el procedimiento realizado para crear la herramienta, con pasos muy bien detallados. El procedimiento consiste en calentar una muestra y luego explica en su blog que a mayor calentamiento, mayor temperatura, pero cuando nos acercamos al punto en el cual se pasa de sólido a líquido, esto es el punto de fusión. La temperatura de la sustancia no se incrementa ya a la misma de velocidad, con lo que lo hace la fuente externa de calentamiento. Esto es debido a que la energía del calentamiento es utilizada en separar las moléculas del sólido para pasarlas a un estado de mayor movilidad, o sea, al estado líquido. Esto se llama cambio de fase. Todo el procedimiento es monitoreado con un sensor de temperatura, un Arduino y processing con aliberias G4P y G4PTool para graficar los resultados. El producto final es una herramienta muy profesional. No dejen de visitar su blog y aprender un poquito más de química. Mira, estamos muy contentos. Ha sido más bien muchas personas las que han venido. Las charlas estuvieron llenas todo el tiempo, los talleres han estado llenos. La gente tiene mucho entusiasmo de compartir y de pasar un día bastante agradable. Luego de Don Alberto, nos encontramos con César Bermúdez, quien es un integrador de soluciones y su empresa CBR Digital. César agarró un servidor TPV Box en un Raspberry Pi, un modem, una tableta normal, una impresora, junto con el software libre Odo, todo lo metió en una licuadora, oprimió el botón de mezclar a velocidad rápida, y el producto final es un sistema de facturación para puntos de venta móviles, enfocado a pequeñas y medianas empresas que desean realizar eventos en diferentes partes del país y, ¿por qué no?, en cualquier parte del mundo. Es una solución integral y de bajo costo. Atención a todos los que tienen catering. Aquí está la solución. Visiten su página web y soliciten una cotización sin compromiso. Es que el objetivo es lo que queremos es generar un vínculo efectivo entre la universidad y la sociedad, donde realmente lo que se genere ahí sean emprendimientos, sean innovaciones que le permitan a la sociedad costarricense aumentar su productividad y, sobre todo, en este ámbito de la innovación, que es la especialización que anda buscando el país. Por eso estamos interesados en desarrollar este tipo de actividades. El stand más brillante era el de Sebastián Alba, un muchacho que presentaba su péndulo inteligente de Newton con electricidad. Utiliza dos arduinos para simular el péndulo de Newton, que demuestra la conservación de la energía y la cantidad de movimiento. En vez de utilizar las esferas metálicas originales, Sebastián utilizó bombillos incandescentes para graficar de una forma más dramática el paso de la energía de una esfera a otra. Una combinación de una aplicación para celular, tecnología, Bluetooth y relés hacen posible el movimiento en el péndulo. El interés de la universidad es completo y, por supuesto, la ingeniería eléctrica, por su naturaleza, está más cercana. Ahora, no voy a decir que está más o menos interesada, porque esto lo estamos viendo como un área en el cual la universidad, dentro de su estructura formal, tal vez no le es muy fácil ingresar. Me refiero a personas que no tienen estudios formales, personas que tal vez no han pasado todo un proceso tradicional de estudios, sino que nosotros, en este caso, estamos tratando de que esas personas que no tienen esos estudios formales puedan participar de estos procesos. Entonces, por eso, estamos con el proyecto Inventoría, en conjunto con la Fundación Costa Rica para la Innovación, para poder llegar a todos esos sectores y de que de manera colaborativa se desarrolle. Entonces, no hay carreras específicas interesadas en esto. Es la universidad como un todo interesada en esto, que lo hace a través de la fundación, que tiene la posibilidad de hacer eso. Y en el último stand que visité, estaba Leo, representante de la empresa Canonical, promocionando el sistema operativo Ubuntu. En conclusión, una actividad sumamente enriquecedora, mucha variedad de participantes, gran cantidad de observadores, proyectos para todos los gustos y, lastimosamente, poco tiempo para poder participar en todas las charlas y actividades que se realizaban simultáneamente. En fin, tiempo muy bien invertido y mis más sinceras felicitaciones a todos los organizadores del evento. Espero con ansias el próximo año para poder repetir la experiencia. Muchas gracias por tu atención. Espero que el video haya sido de su agrado. No te olvides hacer clic en el botón de me gustó el video. Deja tus comentarios y sugerencias. Nos interesa saber qué temas te gustaría ver en próximos videos. Comparte el video con tus amigos y, por supuesto, suscríbete al canal para que estés al tanto del lanzamiento de nuevos videos, noticias y actualizaciones. Hasta el próximo video. Nos vemos pronto. Chao.